Con el video el propósito de contribuir a formar, fortalecer y rescatar los valores en la niñez en Cabañas, el destacamento militar número 2 realizó el lanzamiento del grupo Scout Sensum Tepeque número 87 en una ceremonia realizada en el parque central de la ciudad, esto como parte del trabajo que se ejecuta en materia de prevención de la violencia. Durante la ceremonia se juramentó a los miembros del nuevo grupo Scout, entre ellos el coronel Rigoberto Oscar Galdame es comandante del destacamento militar número 2 junto a las demás autoridades civiles que presidieron el acto. Posterior a la ceremonia se realizó un desfile por las principales calles de la ciudad con el fin de darse a conocer a la población. El apoyo que la unidad militar brinda al grupo Scout es en el área de logística y seguridad durante caminatas y campamentos, asimismo se facilita las instalaciones para realizar actividades propias de dicho grupo y se impartirán diversas temáticas sobre disciplina, valores y principios. Como Fuerza Armada tenemos un convenio con la Asociación Scout de El Salvador y el propósito de organizar y crear este grupo Scout Sensum Tepeque es porque en este sector no se encuentra ningún grupo Scout. El objetivo del grupo Scout Sensum Tepeque número 87 es formar y rescatar los valores de los niños mediante la educación no formal destinada al esparcimiento cultural, dentro de los valores que se divulgan mediante el método Scout están el amor a la familia, símbolos patrios, amor al prójimo y a la naturaleza. La apertura del grupo es fundamental lo que es la semilla en lo que es el departamento en base a este grupo y posteriormente pues ir generando más formaciones de otros grupos. Los principios que tenemos es forjar en el niño esta educación no formal que le repito a través del juego, a través de que la naturaleza es nuestra hermana y que sin ella no podríamos vivir. La Fuerza Armada de El Salvador a través de las unidades militares trabaja junto a la Asociación Scout mediante un convenio firmado entre ambas instituciones a fin de construir un mejor país para las futuras generaciones. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. ¡Suscríbete al canal!